En el video anterior, estudiamos que mediante una medición directa de la diferencia de potencial utilizando un voltímetro de alta resistencia y la regla de la derecha positiva, podemos determinar si una reacción ocurre espontáneamente en el sentido que la planteamos. Recordamos nuevamente que en este contexto, voltaje, diferencia de voltaje, potencial, hace referencia a lo mismo, a diferencia de potencial eléctrico. En esta clase, veremos que también existe una manera indirecta si se conocen los potenciales de cada semicelda, lo cual es útil porque nos permite hacer uso de potenciales que hayan sido medidos y tabulados. En algunos libros encontraremos que el potencial de la celda lo expresan como E de celda igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Esta representación puede generar confusión, porque si el voltaje medido es de signo negativo, en realidad lo que estamos llamando cátodo y ánodo en la ecuación no se está comportando como tal. Por ello, es preferible utilizar la ecuación donde el potencial de celda dice potencial de la derecha, haciendo referencia al electrodo de la derecha de la representación esquemática, y potencial de la izquierda, haciendo referencia al electrodo de la izquierda de la representación esquemática. Debido a que el polo positivo del voltímetro se conecta en el electrodo de la derecha y el polo negativo en el electrodo de la izquierda de la representación esquemática, sería equivalente representarlo así. Aunque no es difícil medir potenciales de semiceldas relativos, es imposible determinar potenciales de semiceldas absolutos, porque todos los dispositivos de medición de voltaje miden únicamente diferencias de potencial. Nuestra incapacidad para medir los potenciales de semiceldas no representa un obstáculo real porque los potenciales de semiceldas relativos son tan útiles como los absolutos si son medidos con respecto a la misma semicelda de referencia. Un electrodo de referencia debe cumplir con las siguientes características. Fácil de construir. Gran parte de la electroquímica se basa en determinaciones experimentales y resulta fundamental si apuntamos a la estandarización de las mediciones que en todos los laboratorios en cualquier parte del mundo puedan realizar y corroborar los experimentos realizados. Reversible. Es decir, que sea capaz de oxidar a otras sustancias, pero que también al encontrarse con oxidantes más fuertes que él, obtengamos los mismos productos de partida indistintamente sea la sustancia que lo oxida. Comportamiento altamente reproducible. Por ejemplo, que el electrodo no se corroba en periodos cortos de tiempo y esto se traduzca en señales distintas. Para que los datos de los potenciales de electrodos relativos sean ampliamente aplicables y útiles, debemos tener una semicelda de referencia general contra la cual podamos comparar todos los demás potenciales, es decir, normalizarlos. Que todos sean comparados contra una misma reacción y es aquí donde entra en juego el electrodo estándar de hidrógeno. El electrodo estándar de hidrógeno, abreviado EEH, también conocido como electrodo normal de hidrógeno, abreviado ENH o también conocido por sus siglas en inglés SHE, está constituido por un electrodo de platino que no participa en la reacción electroquímica y funciona solo como el sitio donde son transferidos los electrones. También se burbujea gas hidrógeno a una atmósfera de presión y el electrodo se encuentra sumergido en una solución ácida con actividad igual a 1. Si lo pensamos, no es descabellado tomar como referencia el ión H+, ya que este participa en muchas reacciones químicas y de allí la importancia de medir pH. La representación esquemática sería esta, aunque vale destacar que en muy raras ocasiones también podría utilizarse una sola cuba. También vale la pena destacar que existen autores que en el esquema separan el electrodo de platino del hidrógeno molecular con una coma. Siendo rigurosos, debería ser una raya vertical ya que se trata de dos fases distintas. Más adelante abordaremos un poco más a profundidad a qué hace referencia la actividad. La reacción neta del electrodo estándar consiste en la captación de un par de electrones por iones H+, para generar hidrógeno molecular, aunque en realidad dicha reacción ocurre en dos pasos. Lo importante del electrodo estándar de hidrógeno es que por convención se le asigne el valor de 0 voltios a cualquier temperatura a una atmósfera de presión de hidrógeno y una actividad de 1, lo que nos permite determinar el potencial de otra semicelda si tomamos este como referencia. Entonces, el potencial estándar es el potencial de una celda que tiene al electrodo estándar de hidrógeno como electrodo izquierdo y cuando los reactivos y productos del electrodo de la derecha tienen actividad igual a 1. Esto nos permite obtener y tabular los potenciales de otras semirreacciones. Por convención, se escriben en forma de reducción, es decir, los electrones van del lado de los reactivos. Se debe estar atento cuando utilicemos libros o tablas antiguas, ya que podrían estar expresando las semirreacciones como oxidaciones y no como reducciones, en cuyo caso simplemente bastaría con invertir los signos de los potenciales reportados. Las magnitudes de estos potenciales de electrodo indican la fuerza relativa de las especies como receptores de electrones, es decir, como agentes oxidantes, con respecto al ión H+. Entre mejor sea la especie captando electrones, mayor el valor del potencial positivo. Así, por ejemplo, los iones plata son mejores agentes oxidantes que los iones cobre más 2, el ión H+, el cadmio más 2 y en general de todos aquellos que poseen un potencial estándar menor que él. Mientras que el flúor elemental es un agente oxidante mejor aún que la plata y que todas las semirreacciones que poseen un potencial menor a la de él. Si por el contrario el potencial con respecto al electrodo estándar de hidrógeno fuese negativo, lo que nos quiere decir es que la reacción ocurriría de forma espontánea en la dirección opuesta. Veamos el caso del ión potasio en la tabla. Note que tiene un potencial estándar de menos 2,936, lo que lo hace un agente oxidante pobre. Quiere decir entonces que el ión potasio es un agente reductor fuerte. Para que esto fuese cierto, el ión potasio tendría que ceder fácilmente electrones formando la especie K2+, cosa que no ocurre por la alta energía de ionización. El gran potencial negativo lo que nos dice es que el potasio sólido en estado elemental es un fuerte agente reductor. Para obtener el potencial de oxidación de una semirreacción basta con cambiar el signo de los potenciales de reducción y mantener su magnitud. Es importante destacar que si se multiplica una semirreacción por un número cualquiera no varía el potencial de reducción estándar. Por ejemplo, es equivalente a escribir la reducción del hierro 3 a hierro 2 de estas dos maneras. Note que el potencial es el mismo. Recordemos que la diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo realizado por la carga de un coulombio cuando se desplaza bajo esa diferencia de potencial. Es decir, tendré que realizar una cantidad de trabajo por carga, pero si tengo 5 cargas tendré que hacer 5 veces ese trabajo, pero la relación se mantiene. Cuando hablamos de potenciales estándar, estamos haciendo referencia a que las sustancias poseen actividad igual a 1, pero ¿qué pasa cuando estos valores son distintos a la unidad? Es allí donde entre en juego la ecuación de Nerns y es justo lo que veremos en la próxima clase.